Otra partida más de los juegos del hambre, el anterior he sido campeón aquí en este servidor, así que... Veis como está mi nombre en naranja así, en otro tono de color, pues puedo elegir el kit que quiera y me he escogido el de paladín. Que va súper chetaísimo, mete esos tías pero a tope y encima te regenera la vida pero bestial, es un kit bestial. Ocho segundos, pero ya sabéis que a mí ir uno contra uno así, tener que acercarme al enemigo y todo eso, ir detrás de él no me gusta. Vamos por aquí, mierda no, por allí. ¿Dónde está coño? Vale, por allí. No me gusta a mí ir detrás del enemigo así para atacarle con espada, o sea que en cuanto vea a alguien con arco y todo eso me lo cargo. Intentaré cargármelo. Bueno, lo que no tiene este kit también es que no rompe todos los árboles de golpe. Pero bueno, me voy a hacer el pico por si acaso tengo que bajar a buscar alguna rata o algo. Que seguro que hay. Y me voy a ir para arriba a ver. Vale, aquí esto. Epa. Bien. Lo voy a poner aquí mismo. Hoy me siento poderoso con el paladín. No tengo ni que enterrarme. Y esto me lo llevo. Venga, vamos. Tres, tengo a ese. La verdad es que me puedo enfrentar a tres de golpe para mí, que no me matan, ¿eh? Ya os digo que esto regenera, pero... Si os ponéis... Uy, mierda, la cago. Joder, mierda de... ¿Qué pasa ahora? Me ataca a todo dios aquí. Joder. Mira, ese se ha metido ya adentro de la cuevita. Uy, uy, uy. Demasiado monstruo por ahí. No, 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 no. Me largo, me largo para arriba. Al final me matarán los bichos y todo. Madre de Dios. Cinco segundos. Corre, 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 corre. Vamos para arriba. Bien. Vale, ya ha empezado. Ya ha empezado. Ya empieza muerte, venga. ¡Hostia! Muere, muere, muere. Eh. ¡Ala, ala, ala! ¿Está arriba de golpe? ¿Qué hablas? Puto lag, ya empezamos, tío. Por eso me da rabia ganar estos servidores o algo, lo que sea, porque... Mira. Ya empieza con el lag, tío. Vale, ahí se ha matado uno con el suelo. Increíble. Increíble. La gente se suicida. Esto aquí, para subir. Vamos a ir a por ese. Que me parece que tienen casco o algo, no sé. Joder, ya empezamos, tío. Bueno, el de Monleal, nen. Ya está matando el cabrón. Ese tío no sé si es VIP o Premium o lo que sea, pero... Se revienta la gente que da gusto. Vale. Comemos, si quiere, comemos. A ver... ¿A cuánto hay? Uno a veintidós. El de aquí arriba es. Joflox. 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 Joflox o Joflox. Aquí arriba. Vamos para allá. Voy cogiendo arena para hacer la torre y saltar de un lado a otro, como hacen ellos, ¿vale? Tantatatatatatit... ¿Dónde está? Vamos para arriba. ¿Si os preguntáis qué es esto rosa que sale? Las redonditas estas rosas, pues es de... Del paladín, la regeneración. Uy, los han matado Se han matado, no eran team Los dos que vienen aquí, muere, muere, muere Vale, he muerto, míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo ¿Quién hay más por aquí? Hay otro aquí arriba Oh Hierro Me voy a quedar con esto del paladín La mierda está encantada Porque es contra explosiones, me parece A ver A ver si encuentro ahora el pavo este que está aquí Vale, míralo ahí, se ve el nombre Se ve el nombre, se ve el nombre Vámonos para arriba Sí Y está solo porque no cambia esto O sea que Voy a por ti La verdad es que es una putada que te persigue un paladín Es una grandísima putada Eh, míralo Oh, lo, lo, que me tira, que me tira Mierda, mierda, mierda Mierda, muere, cabrón Muérete ya, tío, cabrón Me mata Me tira, me tira Oh, lo, lo, lo Oh, lo, 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 lo Oh, lo, lo, lo Que me tira Ah, lo he matado, tío Lo he matado Lo he matado Lo he matado Pues nada, ya llevo dos muertes Con paladín Dos o tres, no sé Da igual Da igual, da igual Por si me ha 104, madre de Dios Le habrá todo Y han quedado un montón de gente Hay un premium por ahí Hierro ¿Veis? Protección contra explosiones Y es de hierro Así que Me lo voy a dejar Un hacha de madera Un hacha de madera Dos carteles Nada, ya está, sí, perfecto Está todo perfecto Hasta aquí Oh, el arco Bien, 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 bien Tengo arquito No había dado ni cuenta Al pavo ese podría habermelo cargado con el arco Pero no, me tiene que subir Y casi palmo Me voy a ir llevando la La arena esta de mierda La tierra Por si tengo que hacer unos bloques Algo, subir rápido O algo Me lo llevo Vale, de momento Veis que caen fácil las víctimas Teniendo el kit de paladín Caen muy fácil Mirad, ahí se han hecho una hostia A ver De momento no han puesto nada de restar De este Del minuto Joder, me cae un Mierda de bichos Rurritos ¿Qué hacen, coño? Aquí da igual si me tiro Si me regenero En dos segundos Como si nada Vale Cuarenta y cuatro Míralo aquí abajo Míralo aquí abajo ¡Eh! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué coño pasa? Puto lag de mierda Me vuelvo atrás Joder Me vuelvo a tirar para atrás Puto lag, coño Vale, aquí abajo está No me mola tener que enterrarme Porque me pueden Pueden venir desde arriba Y tirarme flechas o lo que sea Pero bueno Me voy a arriesgar 22 players Muere, 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 muere Muere Miel Bien Vámonos 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 A ver Comichicha Panicho 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 Vale, a treinta y cinco Está el auracho Vamos a ir a por el auracho Cuarenta y pico Se está alejando No pasa nada Mierda, ahora Puto cartel Joder Perfecto Bien Vamos a por el auracho Ah, no Shadow O lauracho Son team Si no vemos una muerte pronto De ellos dos Es que son team WoW City Otro No jodas que van tres juntos No me jodas que van tres juntos No me jodas Que van tres juntos Vale, a ver Están por aquí Ahí va Cuarenta y cuatro Tres, cuarenta y uno Cuarenta y uno Uf, queda un montón de gente, tío Mira ahí la torre de Mordor Que se hace en la gente Vale Ha muerto uno Ha muerto otro bien Dieciocho players Dieciocho players Toma asalto cabrones Vale, ahora sí que estoy Muy bien Porque tengo mi arco Bastantes flechas Y encima soy Paladín Regeneración Espada de piedra Si tuviese espada de hierro Ya sería la polla Y un casco Y uno Esto ya sería Practicamente inmortal El cerdito Bien Bien, cerdito Bien Bien, 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 bien Aquí está el pavo Debe de estar por aquí ¿Qué es esto? ¿Por qué me dices que está aquí y no está aquí? Cojones Va Va, no pasa nada No pasa nada ¡Uy! Mierda No, 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 no Madre mía, ¿qué hago si soy paladín, hombre? Me voy a meter aquí de hostias Venga Vamos Es la costumbre de ir con el cazador y salir corriendo Cuando hacen el spam Pero bueno Ahora es perseguir aquí a la peña Shadows Adiós, Shadows Venga, vamos Bien Joder, se me está lagando Se me está lagando Muere, muere, muere Muere, muere Vale, venga, 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 venga Joder, macho con el puto lag Hostia puta, tío No me jodas ya, hombre Muere, 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 joder Muérete, tío, muérete Muérete, muérete ¿Por qué me frena el jugador, tío? Es que lo entiendo A mí cuando me pegan no se frenan, tío No se frenan, tío, ¿no? Vale, se ha frenado el solito Vale, ahora para allí, venga, sí Es que me cago en la puta Muere, muere Joder Voy a animar y me dispara ahora Venga ya, hombre Vete a tomar por culo, tío Diez players Vete por ahí, chaval Tomar por culo ya Jones Voy a poner por aquí A ver si viene Eh, que viene, que viene Voy a reventarlo ¿Cómo se hace que lo reviento? Lo reviento Vamos a por él Vamos a por él Por él, por él, por él Vale, venga Con este lag De puta madre Lo vamos a pillar de puta madre Con este lag Es que de puta madre Lo vas a pillar Me cago en todo, tío Rabia, joder, eh Puta rabia Mierda ya, hostia Fuera esto, tío ¿Qué hago con esto? Eh, otra vez, tío El pesado este Vete por ahí A tomar por culo Que ya te tengo Joder, puta, tío Media hora aquí Corriendo detrás del gilipollas Este Cuando me acerco a él Es que se me alaguea Me cago en la puta Me están tirando bombas ¿Pero esto qué es ya? ¿Pero esto qué es? Me cago en la puta A la mierda ya Con las putas bombas, tío A la mierda, joder Hostia puta, tío ¿Qué coño me ha tirado A las bombas? A ver Ese cabrón Joder, a las putas arañas Y de todo A la mierda, hombre Muérete ya Joder Venga, ya está disparando Otro pesado Vale Seis Quedaremos cinco o seis Por ahí Venga, creeper Pumba Uf, uf, uf Chunguito ha ido Chunguito Madre mía, tengo que comer Se me acaba la regeneración Mierda Cuatro players Cuatro players Cuatro players Tengo que comer Tengo que buscar comida Seguramente la parte esta que he estado Media hora detrás del gilipollas Ese y por el puto lag Cuando me acercaba y le atacaba Se me lagueaba Se quedaba frenado el personaje Y me aparecía el tío A dos kilómetros ¿Sabes? Todo el rato así Me tira así como Siete minutos Coño Seguramente lo borre eso Pues no querréis A ver ahí Todo el rato persiguiendo A la gente Como un gilipollas En serio Las conexiones me joden Que no veas Vamos 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 a matarlos ¿Qué coño están tío? Noventa Necesito hierro Necesito hierro Quiero una espada de hierro Joder Me cago en la puta Me cago en la puta tío Míralo Se acerca Se acerca Se acerca Se acerca Ah no Se va Me cago en la leche tío Vale Se van a meter de hostia Se está trayendo a todos los bichos Pues vale Guay Se meten de hostia Se aprovecho Por eso se salen todo el rato corriendo Y que cuando se me laguea Me acerco a ellos Se me laguea Pues así no puedo matarlos tío Por muy paladín que sea ¿Qué pasa ahora aquí tío? Me cago en la puta tío Te lo juro ¿Dónde están ahora estos? Venga Toma Creeper Venga Bien Me va a por la otra puta vaca Porque si no Me va a matar aquí Como si nada Me cago en la puta Vale Setenta y pico No pasa nada Venga Coño Me va a sacar los cojones Mira la otra Madre mía Se han montado unas casas ahí ¿Pero esto qué es? Se han montado una puta casa en el agua tío Mira ahí está el otro Tumba No le he dado Vamos a por él Vamos a por él Se me laguea ahora esta mierda ¿Qué pollas pasa aquí? Las bombas tío ¿Tienen cincuenta mil bombas El kit este o qué tío? ACV2 Vamos Muere Estás todo el día corriendo tío Venga Muérete tío Muérete ya hombre Venga coño Hola Hola Me matará y todo Vale Tres players Corre 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 Hola tío Hola me mata Me mata Jódete cabrón Jódete Jódete cabrón No 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 Me mata Me mata tío Un corazón Un corazón No 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 Hostia puta Toma cabrón Mierda salgo Correa 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 Un corazón tío No corre Hola no Mierda No tengo comida Ahí bien Vale corre Uy La flecha Como me de la flecha Tío me mata Como me de la puta flecha Corre Correa Come cabrón Come cabrón Se larga Se larga Se larga Tío se larga Se larga Toma Y se matan entre ellos Toma 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 Yo de lejos Bien Bien De lejos no me acerco Porque es que mira la vida que tengo tío Madre mía Lo mata Lo mata Piedra aquí vamos Sube 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 Corre Correa Esprinta Esprinta Demonleel Madre mía El Demonleel Tío Madre mía Que ataca Es nin Muere 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 Dos corazones Muere 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 Eh Hola Se ha recetado al servidor De lo que hemos tardado Me cago en la puta Bye 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 Música Música